¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las últimas horas en conmemorar el día que él, en el que Lucas Rincón, anunció que se le pidió al señor presidente de la República la renuncia, la cual aceptó. Eso fue tal cual, el día de hoy estábamos todos en asco, sabiendo que iba a pasar. El día del Carmonazo fue hoy, 12, en la tarde. El ataque de RCTV fue el 13. El 13, el primero de los tantos ataques que le tiraron a Radio Caracas Televisión. Bueno, esto es documento histórico, por si acaso, por si acaso, siguen entre esas tinieblas de conmemoración, celebración, de dignidad presunta. Imagínate, pusieron a Diosdado Cabello como orador de orden en la sesión especial de la Asamblea Nacional por la conmemoración de los 22 años de lo que ellos llaman golpe de Estado, la masacre. Ordenada de Miraflores, por la cual el alto militar, el alto mano militar, le solicitó al ciudadano, señor presidente de la República, la renuncia, la cual la aceptó. Ah, no, pero desde allí, al cobardón que se escondió por un pocotón de horas. Luego llegó 13 en la noche en una ambulancia, ¿no? Sí. Eh, Diosdado Cabello, lo ponen a amenazar a toda la nación. Bueno, ¿qué te sucede, Miguel Ángel Rodríguez? Dice ahora, perfecto, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Estoy, ¿por qué? Por lo de jueves y lo del viernes. No, pero es que es la coincidencia, porque regularmente en otros, en otros años, el 12 de abril puede caer jueves o puede caer miércoles y tal. Pero ahora recordando que el 11 de abril fue jueves hace 22 años. Y lo recuerdo porque yo he junto, bueno, perdón, todo un equipo en los medios de comunicación venezolanos, en el caso de Radio Caracas Televisión, todo el gran equipo de información y opinión de Radio Caracas Televisión dio cobertura permanente a todo esto, ¿no? Yo recuerdo el 11 de abril en horas de la noche estar entrevistando yo a Francisco Arias Cárdenas con el capitán. ¿Cómo se llamaba el capitán que siempre estaba con él? El que iba para atrás y para adelante. No, el capitán que siempre iba con él, con Arias Cárdenas. Había un capitán que era como su asistente personal. Y ahí Arias Cárdenas nos iba diciendo a pies juntillas, ¿no? Que era lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Y lo que iba a suceder. Y fue cuando dijo que Chávez tenía las manos manchadas de sangre. Cuando le envió un mensaje a García Carneiro, etcétera, etcétera. Todo eso ocurrió ese día en la noche. Y miren, para quienes crean que la cosa es de la letra y sobre todo a los más jóvenes o a los menos jóvenes que se le haya confundido la historia, ¿no? Es importante recordar tal cual como sucedieron las cosas. Aquí el post de José. ¿Quién es este José? Aquí se habla mal del castrochavismo desde 1998. No me canso, no me rindo contra el régimen con todo. Dice, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es José. Así se identifica en su cuenta del antiguo Twitter hoy X. El 11 de abril no hubo ningún golpe de Estado. Después de asesinar venezolanos del alto mando, le solicitó a Hugo Chávez la renuncia, la cual aceptó. Y entonces coloca el recuerdo de tal ocasión. En la ciudad capital, en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los miembros del alto mando militar ponemos a partir de este momento nuestros cargos a la orden. Ahí está. Y luego vinieron las metidas de pata una tras otra, una tras otra y otra tras otra, y otra tras otra y otra tras otra. Lo recuerdan. Pero bueno, hay que estar pendientes porque si inicié como un preámbulo con este material, es para recordar que no hay nada, ni lo hubo allá, ni lo hay ahora, mucho menos ahora. Porque allá, por lo menos, estaba por verse el desarrollo, aunque habían comenzado con tan mal pie que ya teníamos esta fractura en la democracia venezolana a causa de ya robarse la meritocracia en petróleos de Venezuela por querer intervenirla, y a la postre sabemos, por querer apoderarse. ¿Qué ocurrió ayer? Uno de los cuatro jefes de PDVSA fue paseado como prenda de sacrificio con una apuesta muy particular, que es la que les voy a leer, amigas y amigos, en el cabo nuestro de cada día. Amigo Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué será de la vida de Arias Cárdenas? Por ahí andaba, lo vi en la celebración del 4 de febrero, fue, sí, por ahí andaba, por ahí andaba. Él es el embajador de Venezuela en México, para quienes no lo sepan, es el embajador de Venezuela en México, Arias Cárdenas. Bueno, vengan conmigo al cabum nuestro de cada día, yo se las coloco de este drama, venga. Tarek Eleisami, hijito de Chávez y hermanito de Maduro, en humillante grabación de pijamita azul de anexo femenino grabado por las cámaras de los amuros propagandistas de la dictadura, fue el broche de asco del perverso 11 de abril, cuando Nicolás, Diosdado, Cilia, Jorge, Delsi, Vladimir y resto de la pandilla celebran aniversario de la masacre por la que el general Lucas Rincón anunció que Hugo Chávez había renunciado. Ellos, 22 años después, tras robarse los tesoros de Venezuela y haberse manchado de crímenes atroces, preparan la máxima de sus apuestas, quemar sus pecados destruyendo en plaza pública a Tarek Eleisami y tratando de meter en el incendio al máximo baluarte de cambio, María Corina Machado. Un incendio, fatal idea, para quienes más que el rabo son todos de pura paja. Uno, dos, tres, todos juntos, ¡cabón! Ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Ah? Se los vuelvo a leer. Párenle que, epa, esto es un ejercicio de, es un intento de síntesis diario. Es como si yo me encuentro con ustedes y me dice, aja Miguel Ángel, ¿cómo amanecemos? Y yo les sirvo el plato lo mejor servido posible. Claro, no cabe todo en el mismo plato. Han sucedido muchas cosas. Pero, de lo esencial, de lo fundamental, y dejo regularmente en perspectiva cosas que, a mi juicio, muy probablemente ocurran, ¿no? Y hay cosas que quedan en perspectiva, en la mayoría de las oportunidades, ¿ah? Que, la verdad, no quisiera que ocurriera. Pero para nada. Voy, de nuevo. Préstenle atención a cada línea. Tarek el Aysami, hijito de Chávez y hermanito de Maduro, en humillante grabación de pijamita azul de anexo femenino grabado por las cámaras de los amuros propagandistas de la dictadura, fue el broche de asco del perverso 11 de abril cuando Nicolás, Diosdado, Silia, Jorge, Delcy, Vladimir y resto de pandilla celebran aniversario de la masacre por la que el general Lucas Rincón anunció que Hugo Chávez había renunciado. Ellos, 22 años después, tras robarse los tesoros de Venezuela y haberse manchado de crímenes atroces, preparan la máxima de sus apuestas. Atención aquí. Quemar sus pecados, destruyendo en plaza pública a Tarek y tratando de meter en el incendio al máximo baluarte de cambio, María Corina Machado. Un incendio. Fatal idea para quienes más que el rabo son de pura paja. Kabum. ¿Por qué les digo esto? Les pido por favor que vengan conmigo a esto. Punto de corte. Miguel Ángel Rodríguez y Nick Merevans revelan intención de gobierno de vincular a María Corina Machado con Tarek el Aysami. Larisa me leí ayer en el curso del programa el post publicado por Nick Merevans. Recuerden ustedes quién es Nick Merevans, un politólogo. Esa es su 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 graduación, su profesión. actualmente dirige una plataforma informativa punto de corte y Nick Merevans este fue preso político de Nicolás Maduro. Antes un férreo defensor del proyecto de Hugo Chávez. De hecho formó parte de los fundadores de algo llamado Marea Bolivariana. Esa Marea Bolivariana se nutrió de exministros de Chávez quienes en algún momento irrumpieron en la escena pública y dijeron se está traicionando al proyecto original. Ahí estaban ¿cómo se llamaba la ministro de ambiente aquella antes de Jacqueline Faría? Anelisa Osorio ¿no? De dentadura prominente. Digo para la caricaturización ¿no? Estaba quien fue ministro de educación luego fue ministro luego fue diputado fue compañero diputado cuando yo estaba ahí en una de las pocas personas que del chavismo uno dice siempre se comportó muy caballerosamente fue ministro de educación cuando Chávez luego fue diputado estando Chávez todavía y a las últimas lo llevaron al ministerio de energía eléctrica por ahí cogió golpes que creo yo no los mereció me refiero a Héctor Navarro el ministro Héctor Navarro por ahí se coló alguien que si es verdad que es culpable de 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 cosas terribles que se hicieron con la economía de los venezolanos Jorge Jordani ¿hm? y por ahí también se coló otra cual era ministro había una ministro de 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 o presidente del banco central una mujer una señora entrada en años yo recuerdo al final el mebe tan cur Dios búscame la por ahí la fotografía del mebe tan cur ya la voy a buscar caramba hacía tanto tiempo que yo no hablaba ¿no? todos ellos se meten en esto de criticar ya en el rompe entre Chávez y Maduro lo que estaba sucediendo de hecho denunciaron el despilfarro terrible la corrupción para la financiación de la última campaña electoral de Hugo Chávez en el año 2012 si recuerdo ya los tenían a ellos pero para los perros luego los terminó de sepultar perseguir amenazar a todos ellos Nicolás Maduro pero bueno voy a esto leamos por dos fuentes distintas el periodista Miguel Ángel Rodríguez de EBTV y el politólogo y director de punto de corte Nígmer Evans dieron cada uno por su cuenta a conocer la información sobre un presunto escenario del gobierno que pretenderá vincular a la líder de 20 Venezuela María Corina Machado en un plan conspirativo junto al ex ministro de petróleo Tarek Aleizami hay cosas que parecieran increíbles o no posibles de que sucedieran y si estos tipos bueno por favor si el 3 de diciembre de 2023 dijeron cosa que sostienen al sol de hoy que más de 10 millones de personas acudieron a participar en el referendo por el territorio ese equipo que por favor Jorge Rodríguez dos puntos el que puede más puede lo menos que bárbaro sigo Nígmer Evans expuso en un mensaje en sus redes sociales el nuevo giro a la imputación del examen según fuentes internas del gobierno de Maduro y por su parte Rodríguez dio detalles sobre el giro que dará el gobierno de Maduro para atribuir también responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos en la trama a tratar de imponer ante la opinión pública se busca revelar un supuesto intento de golpe contra Maduro orquestado por el Aysami y en complicidad con Machado con el objetivo de debilitar a la oposición y forzar la retirada de Machado de la escena pública más cuando María Corina y ya vamos a ver algunas imágenes cumplió la palabra de volver a la calle continúa con la campaña se tiró un llenazo en Yaracuy un llenazo yo lo vi es lo que no estaba en San Felipe se tiró un llenazo en Yaracuy hoy va para San Sebastián de los Reyes en el estado de Aragua fue lo que tú me dijiste de la gira ayer ¿verdad? sí bueno y aquí publican entonces el reel que está en nuestra cuenta que de inmediato lo reiteramos para ustedes este fue un cabún nuestro de cada día como ustedes lo van a recordar sonando así venga se reveló que Tarek el Aysami no estaba detenido increíble ¿no? tanto como que el régimen quiera hacer con él con Samar López y Simón Serpa una nueva trama en la que se querría derrocar a Maduro con ayuda del imperio de los por qué ahora este show lo menos creíble es el decir del fiscal sobre cinco testigos que apenas hace unas horas delataron al trío desespero electoral e incluso la posibilidad de asomarle a Estados Unidos la más cara ficha de canje ante una eventual nueva negociación suenan versiones más creíbles tirar al pajón a Samar visto hace rato como hombre de negocios de Delcy y Jorge también abre la puerta a la tesis del despellejamiento entre los capos para acompañar la locura del fiscal Tarek William nos es justo exigir que pronto nos presente el video testimonial de El Aysami confesando que a la cabeza de todo este plan estaba la señora María Corina Machado ¡Ay! ¡Cabón! ¿Ven? ¡Cabón! Por cierto a partir de hoy le vamos a quitar el acento a Kabón porque eso sería es un horror del cual no me había dado cuenta porque es una palabra aguda y termina en M entonces no puede llevar acento ¿Ah? Se reveló que Tarek el Aysami sí señores así que ojo pelado ojo pelado les comento más ayer conversé con cuando vi la coincidencia de informaciones que estaba manejando yo porque esto no fue coordinado entre Nick Merevans y yo de hecho hubo un tiempo en que Nick Merevans tenía una un verbo muy a ver muy muy crítico sobre lo que era mi trabajo en Radio Caracas Televisión y en Radio Caracas Radio ¿Ah? y Nick Merevans siempre es un tipo buen pico para debatir buen pico para conversar para sostener sus puntos de vista muchos de los cuales no han contado con mi acuerdo punto es así igual pasa de él conmigo sin embargo ahora pues nos conversamos y ayer yo me comuniqué con él ¿no? me comuniqué con él y me dijo Nick Merevans y esto es más o menos como yo lo voy manejando también me dijo Nick Merevans que el tema es así todo esto es en los laboratorios en los que se construyen escenarios sobre el que hacer en el futuro inmediato y resulta que en ese laboratorio están pues tejiendo varios escenarios pero el que más fuerza está teniendo más apoyo está teniendo es tirarse por la calle del medio ya que como lo vamos a leer en un ratico se los voy a leer en un ratico producto de la presentación de estos señores si es que se les puede llamar señores a los bárbaros ¿no? este a tribunales pero voy a hacer un especial análisis junto a todos ustedes sobre el modo en que fueron llevados a tribunales oh sí cuanto más se les humille va con el con el libreto ¿ah? por eso les decía quemar en plaza pública si se pudiesen colgar de un árbol de la plaza Bolívar lo harían lo harían sí señores bueno este ¿a qué voy? 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 ah bueno ya les iba a decir lo de ah claro porque ya que Tarek William Saab convirtió esto no en una situación de corrupción pura y dura sino en una apropiación de recursos para causar el efecto de la destrucción de la economía del país en el marco de un plan conspirativo para derrocar a Nicolás Maduro ya lo van a ver calza perfectamente como han ellos llevado como han ellos perfilado todas las tramas conspirativas sobre las cuales hablaron a partir de la participación del mensaje al país de Nicolás Maduro desde el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero todo lo han llevado a tratar de inculpar de incriminar a María Corina Machado y como estos ahora también lo veremos están siendo involucrados con los Estados Unidos y yo huelga decir ¿quién es desde la dictadura? o sería una tontería tratar de buscar a quién es desde la dictadura porque saben todo el mundo quiénes son ¿no? están diciendo permanentemente que María Corina Machado es la candidata del imperio de los dictadores de los dictadores no de los fascistas del imperio y cosas por el estilo miren 2 más 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 8 y 16 ¿qué me dijo entonces eh eh Nígmer Evans que por de pronto era el escenario que más estaba cobrando fuerza lo mismo estaba manejando yo y por eso la alerta que se hace la alerta que se hace están en eso miren aquí tengo yo el despacho de EBTV Online aquí están las tres fotografías ¿no? Tribunal dictó privativa de libertad contra Targela Isami Samar López y Simón Serpa estaba yo haciendo el programa la entrevista anoche y a la mitad como a las 8 más o menos se comenzaron a través de la cuenta de Eligio Rojas un periodista que sirve a la dictadura eh a ser transmitidas las grabaciones de las llegadas a tribunales de estos tres personajes Targela Isami Samar López Simón Serpa obviamente ayer comentaba con mis compañeros ¿no? está siendo esto televisado transmitido de tal manera de tan además este distinta manera a todos los demás casos que al menos por sus familias uno siente eh eh oye compasión independientemente de que haya familiares que se hubiesen corrompido junto a ellos me imagino yo que los niños pequeños no ni las niñas ni nada son personas que tienen papás mamás algunos de ellos no sé no conozco el cuadro de ellos a la perfección bueno de Simón Serpa yo conocí a su papá Iván Serpa que era secretario de la asamblea nacional y con todo y lo chavista y y siempre alcahueta de las de las arbitrariedades del chavismo ahí pero por lo menos era un tipo que yo le tenía precio Iván Serpa ¿ah? luego lo mandaron creo que como embajador a China o algo y ambos estuvieron pegados al fondo chino y ay Dios Dios mío ya eso olía ¿ah? ya eso olía mal ustedes saben que yo investigué hasta el tuétano las desviaciones de dinero que obtenía Venezuela en el marco del fondo chino nunca me pararon yo llevé la petición de una investigación formal en Venezuela para posible enjuiciamiento a la oficina de la fiscal de la fiscal general de la república Luis Ortega Díaz nunca me respondieron pero voy a leer esto miren para que vean cómo cuadra todo el tribunal segundo de control contra el terrorismo acordó este jueves la medida de privativa libertad contra Tareke Leysami Samar López y Simón Serpa los tres fueron acusados por los delitos de traición a la patria apropiación apropiación o distracción del patrimonio público alardeamiento o valimiento de relaciones o influencia legitimación de capitales y asociación para el inquir informó Tarek William Saab Saab presten atención aseguró que el móvil de esta pluralidad de delitos presten atención que aquí es que está el libreto fue promovida para ejecutar una conspiración económica simultáneamente con la corrupción ya tienes dos cosas el derrocamiento con la corrupción simultánea el objetivo venga lo sabe quien todo lo sabe lo sabe todo él sabe lo todo lograr la implosión de la economía venezolana a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza gastronómica del dólar paralelo para producir el caos económico financiero y la violencia social no mejora nada el enfermo miren como tratan ellos de quemar sus pecados en este evento es la razón por la que vamos a revisar ahora amigas y amigos la manera yo me quedé asombrado si bien era impactante ver las fotografías de Tarek El Aysami esposado más impactante fue lo de anoche porque mira le pegaron una cámara desde que se hizo presente en las puertas del tribunal ¿no? a ver y quién publica Eligio Rojas El Espinito Eligio Rojas tiene un programa en creo que en Venezuela News y ya yo les dije a quién pertenece esa plataforma informativa también montada con todos sus jugueticos y todas sus cosas o no perdón a la iguana TV en la iguana TV de Miguel Ángel Pérez Pirela vayan y revisan vayan a ver quiénes son los sponsors de todo eso si son marcas comerciales si son marcas privadas o quién carrizo es que le mete gas a eso a la iguana TV alguien decía que volvió el canal 8 Pirela seguro porque ahora lo han puesto en el programa de 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 Maduro Plus los lunes de gafete ¿no? hacerle las gafetas preguntas al dictador y el dictador le da lecciones y este que es un muchacho que tiene digamos facilidad para la palabra y que tiene cierto grado de intelectualidad pero convertida obviamente en azote porque cuando tienes intelecto sin probidad recuerden aquello ¿no? el talento sin probidad es un azote un muchacho talentoso pero bueno seguro que le volvieron a a venezolana de televisión ahí tenía un programa llamado cayendo y corriendo creo era una cosa así bueno eligió rojas tiene programa en la plataforma dirigida por Miguel Ángel Pérez Pirela aquí puso video momentos en que el examen es conducido al palacio de justicia de Caracas para ser imputado ante el tribunal segundo antiterrorista por traición a la patria entre otros delitos nada más se asomó ahí le pegan la cámara el primero en publicar estos videos ¿quién es? Eligio Rojas por eso dije yo cuidado mejor dicho no lo voy a repetir en el cabum nuestro está adjetivado todo ¿no? por cierto que hay una persona aquí diciendo que hay un mensaje subliminal en esto del uniforme que cargan los detenidos y es el color azul 20 Venezuela jue púchica oye y dice Miguel Ángel por qué a pensar que nadie no 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 es que él ha votado de home run la verdad sí ¿cómo se llama? eh quien te lo dice es eh ya te voy a decir eh Ricardo Ricardo nadie vio el mensaje subliminal de los uniformes de los tres detenidos el uniforme es exactamente del color de 20 Venezuela es verdad es verdad piénsalo ningún preso en este país lleva ese color de uniforme yo había visto el color amarillo ¿no? y el naranja y había visto las bragas naranja de hace un año y después los ves sin uniformes y no con su ropa pero qué cosa tan curiosa sí ¿ah? mírame tú Ricardo ¿es que se llama? Ricardo no juegue mira Ricardo te regalo cabum bueno súmenle a eso pues súmenle mira le pegan desde el comienzo la cámara ahí va de a ver tomen nota de los detalles ¿no? ahí mira 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 Jesús María José ya se van a dar cuenta de un detalle lo dejan ahí a la puerta del del tribunal segundo antiterrorismo observan que no le quitan las esposas no le quitaron las esposas ¿no? ese fue el caso de Tarek Elayzami vamos a ver el caso de Samar López aquí está Samar López este sí por lo menos tenía audio también se llena hasta los pasos anoten esta pregunta Samar López ¿saldrá en libertad? anoten la pregunta y la dejan grabada tallada en piedra Samar López ¿saldrá en libertad? ah bueno ustedes saben qué es lo que yo digo ¿no? yo digo lo que veo lo que veo yo digo lo que veo venga ahora nada más llegan ahí ¿qué pasa con Samar López? mira que cosa tan curiosa la observación de Ricardo vale verdad que es el azul de 20 Venezuela total vamos a ver a Simón Serpa Simón Serpa era ministro oigan era ministro de economía y finanzas cuando se las daba de genio económico Nicolás Maduro y decía que lo habían llamado desde distintas partes del mundo cuando le quitó cinco ceros más a la moneda ¿no? ah no pero resulta que los de la destrucción de la moneda fueron ellos desgraciados chicos y aparece uno como convalido por estos tres ¿no? pero ya van a ver lo de Serpa a Serpa lo agarran desde que llega a la baja de la camioneta lo traen aquí y ya van a ver ahí va a Serpa ahí va a llegar una vez que llega ahí ¿qué hacen con Serpa? le quitan las cosas le quitan las cosas y ahí está para adentro le da el detector metal es la cosa antes de entrar al tribunal pues miren antes de cerrar esta primera parte yo voy a leer para ustedes y quiero que nos concentremos en esta lectura porque la hallé muy buena me refiero al más reciente artículo de Ibellice Pacheco ¿no? publicado en ¿cómo es chica? América Diario de las Américas antes que lo leas yo creo que es importante hacer una aclaratoria que la gente te ha hecho como la observación de por qué tú dices que te da como compasión ¿no? o te da cosas no, no no me da compasión con ellos yo digo con los familiares los familiares que antes fueron amigos de los detractores ahora de estos que los están arrastrando por el piso y tal más que lo que han arrastrado a otros o sea es una cosa porque es un libreto especialísimo ¿no? o sea yo entiendo que Targalesami tiene niños chiquitos muchachos hijos pequeños ¿no? creo recordar creo recordar independientemente de ser un hermano de si la esposa y tal se dieron la vida de Pachá con dineros mal habidos y todo eso independientemente de eso ¿no? en esas familias seguro hay una madre inocente seguramente hay un padre inocente seguramente los niños o sea hay gente que sufre hermano espérate y más cuando uno aquí lo que pasa es que la condición humana es la condición humana no me tomen por pendejo o sea eso nunca ¿no? este pero ¿qué es lo que yo quiero? que se aplique correctamente la ley total lo que pasa es que cuando yo veo en que están montando esto ¿no? cuando yo veo en lo que están construyendo con esto y más cuando el escenario más probable es que quieran involucrar a María Corina Machado que es el colmo de los colmos de lo impresentable ¿no? sí mira el general Ochoa en Cuba fue fusilado y yo me ubico ahora viendo a Tarek el examen yo no sé si lo van a fusilar o no no sé no sé yo lo que quiero que ocurra es que ojalá y hubiera pero ¿cómo asegurarlo? un aparato de justicia que obrara conforme a lo que dicen las leyes es que ahí está es un delincuente metiendo preso a otro delincuente porque no le conviene en este momento cualquier cosa o porque le conviene meterlo en el cuento con María Corina pero perdón si la cosa es así de grave por los montos que estamos hablando y desde las posiciones que estaba jugando este señor Tarek el Aysami y el ministro que serpa ¿ah? porque el otro Samar López desde hace tiempo se dice que era el lavador de dinero de los negocios de los Rodríguez y también era el uña y mugre de 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 Tarek el Aysami desde hace mucho rato pero es que ayer hablé yo con el abogado Zahir Mundaray y dice que de paso Samar López era compañero de juego de golf del general González López el director del SEBIN hasta hace nada bueno lo que a eso es a lo que me refiero muy bien a eso es a lo que me refiero si alguien se está equivocando ¿no? o me o no me estoy explicando yo bien bueno y me hiciste perder ¿qué era lo que iba a mostrar? lo de Ibellice Pacheco gracias lo de Ibellice Pacheco ¿dónde estás? Ibellice ¿dónde estás? que no tengo que decir está Diario Las Américas ¿no? este vamos a leer juntos esto vamos a leer juntos aquí está Ibellice y yo la voy a dejar vamos a hacerlo así no gracias por los momentos vamos a dejar Ibellice ahí en esa fotografía déjame buscar el despacho en mi teléfono para que ustedes lean junto conmigo ¿cómo van las cosas en Instagram? ¿cómo va la transmisión en YouTube? todo va bien todo va bien todo va bien todo va bien ¿qué es lo que nos propone en su artículo? Ibellice Pacheco ¿ah? es sumamente interesante ya verán sumamente interesante boom 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 bam 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 bien sumamente interesante lo de Ibellice Pacheco por cierto el fiscal en Chile dijo que fue el asesinato de Ronald Ojea el teniente un crimen por encargo organizado en Venezuela el fiscal que lleva el caso ¿no? bueno se hace la pregunta desde el título ¿ah? Tarek Elisami ¿entrega o detención? el régimen miente con tanta frecuencia que buena parte del país está convencida de que lo de Tarek Elisami forma parte de un show de la dictadura lo seguro es que la detención del ex vicepresidente de economía también expresidente de petróleo de Venezuela y miembro del círculo íntimo de Nicolás Maduro que así es miembro del círculo íntimo de Nicolás Maduro no sucede por un impulso de justicia o una intención de enfrentar la corrupción y que poco o nada vale la palabra del fiscal Tarek William Saab escupiendo delitos sostenidos sobre improperios que construyen un falso relato en el que un día por arte de magia aparecieron cinco testigos que condenan a Elisami Samar López y Simón Serpa después de 14 meses de que trascendiera el asalto a más de 20 mil millones de dólares del erario Maduro entrega la cabeza o encierra en prisión a Elisami por un alto interés ¿cuál es? ese alto interés para llegar le han de considerarse dos eventos aparentemente inconexos que incurrieron en paralelo ocurrieron en paralelo en lugares distintos primero la sentencia 21 años y 9 meses de prisión en Estados Unidos del general Clíber Alcalá Cordones por narcoterrorismo y por su relación ilegal en funciones de gobierno con la FARC es uno el otro hecho decisivo fue la visita a Venezuela del presidente de Colombia Gustavo Petro quien ha emitido duras críticas a Maduro por la inhabilitación de María Corina Machado y de su sustituta designada Corina Lloris la posición política del presidente de Colombia en la coyuntura actual sobre Venezuela ha coincidido con la de la administración de Joe Biden la visita de Petro no resulta ni casual ni inocente y según fuentes de inteligencia llevaba el objetivo de entregar un mensaje por un lado y también de obtener información sobre esto y sobre esto los cubanos y de manera especial los rusos alertaron a Maduro haciendo ver que Petro colaboraba con Estados Unidos los americanos saben también que la gente de inteligencia de Putin ha asesorado a Maduro sobre los movimientos de la CIA en la región y a su vez justamente con su equipo los estadounidenses manejan información inquietante sobre el tema de Guyana y las acciones que podría tomar el régimen en caso de desesperación porque eso sí todos saben que la popularidad de Maduro está en el foso y que en un proceso electoral la derrota pende sobre su cabeza conversaron sobre eso los mandatarios qué información obtuvo Petro que puede interesar a Estados Unidos y que va a recibir Maduro a los americanos le interesa también precisar sobre nuevas rutas ilegales de droga oro y combustible construidas y extendidas en los últimos años Clíber Alcalá a pesar de haber negado vinculación con el narcotráfico todavía puede colaborar con el tema en tanto Tarek Gelaizami es bueno recordar que en el año 2008 era ministro de interior y justicia mientras Alcalá Cordones era comandante de la 41 brigada blindada de Valencia cuando fue capturado el narcotraficante miren que de todos estos les he hablado no Walid Maclet de esa detención trascendió que el decomiso había sido amañado que la supuesta cocaína era cal y que por eso había sido incinerado de inmediato también en ese entonces fuentes de inteligencia precisaron que esa operación fue montada para que Tarek Gelaizami se quedara con esa ruta para el tráfico de droga coloquemos también como alimento para el análisis un detalle nada casual Tarek Gelaizami calificó a Gelaizami a López y Serpa como espías de los americanos en síntesis un régimen podrido antes y ahora una cleptocracia sostenida sobre la corrupción y su relación con el crimen organizado que ha conseguido aliados en las peores tiranías Tarek Gelaizami cayó en desgracia hace 14 meses por negarse a compartir con compañeros de su partido el destino de los ingresos de negocios ilegales pero no estaba preso vivía relativamente cómodo en Fertestuna ¿por qué lo encierran ahora? Maduro aspiraba información para recuperar el dinero robado el cual urge ahora más que nunca cuando se acerca a unas elecciones presidenciales que le exigen billetes para repartir Maduro se siente en tiempo de descuento para confrontar un proceso electoral con el rechazo de casi todo el país y del chavismo específicamente que lo percibe como el jefe de una mafia corrupta el examen tampoco se chupe el dedo y volvemos entonces a los elementos aparentemente inconexos del mismo día la gente de Putin advirtió a Maduro que Tarek había logrado transmitir información a agentes americanos esto no debería sorprender puesto que esa comunicación la establecieron de manera deliberada el Tarek el examen y el general Hugo el pollo Carvajal quien le confesó a Ibelle y Cepacheco en una entrevista que no avanzó más por desconfiar de los gringos falta ver como le irá ahora que será enjuiciado por narcotráfico y que su destino puede ser una condena parecida a la de Alcalá Cordones mis fuentes dice Ibelle y Cepacheco presumen que el Aysami y el pollo han de saber que los americanos suelen ser agradecidos con buena información tal vez Maduro hasta considere usar a el Aysami como ficha de canje en eso la dictadura ha mostrado habilidad ay así que azul 20 Venezuela así que azul 20 Venezuela así que azul 20 Venezuela y dice que también el bordado que lleva detrás que no se lo vieron a los otros dos sino que se lo vieron solo a todos no los otros dos si lo tenían si si no ahí si tenían los otros dos bueno ay Dios me disculpe les recuerdo ya vamos a leer este sus sus intervenciones sus preguntas sus opiniones antes les recuerdo que tienen ustedes la solución al problema que comporta tener un asunto bucal que atender My Braces es mi centro de salud bucal en Jallalía y además es la solución para los problemas económicos que comporta estando en Estados Unidos pues hacerle frente a este tipo de tratamiento por cierto que han estado llamando muchos amigos a My Braces luego de nuestras recomendaciones y llaman desde distintas partes de los Estados Unidos y hasta sacan cuenta ¿sabes? porque es muchísimo más económico venir a My Braces que hacerse los tratamientos en distintas partes y saben que está apenas unos minutos del aeropuerto de Miami así que ya está viniendo gente en aviones tempraneros se hacen sus tratamientos y regresan y regresan después de haber comenzado un tratamiento en mi centro de salud bucal en Jallalía My Braces donde están especialistas de primera línea todos en una sola clínica en el mismo lugar y eso sí con tanto con tanto beneficio que les decimos sonríe que la vida es bella venga estoy en Jallalía les voy a presentar a mis dentistas vengan estamos en My Braces aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia diseño de sonrisa 3D los mejores implantes dentarios ortodoncias tradicionales e invisibles y cuanto más para nuestra salud bucal en My Braces dolor bucal no dolor de bolsillo no porque además de tener los mejores precios tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años en la 160 Jallalía Drive están mis dentistas con My Braces sonríe que la vida es bella y ahí está el número telefónico tomen nota de él más uno para llamar desde el exterior 786-431-1451 y por qué digo esto porque todos los que están fuera de los Estados Unidos y tienen familiares en Estados Unidos hijos, hermanos parientes que saben que están buscando soluciones que las cosas no son fáciles afuera ¿no? pues en My Braces tienen todos 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 los especialistas del ramo dentológico en la misma clínica y ya lo saben unos planes de financiamiento maravillosos e incluso si se encuentran en otros estados de los Estados Unidos pueden viajar porque estamos allí mismo a unos minuticos nada más del aeropuerto de Miami My Braces Miami Dental Clinic sonríe que la vida